El cártel retiene a sus prisioneros importantes en la cárcel del pueblo, un campo situado en las montañas. Liberad a los prisioneros y averiguad lo que saben sobre las desapariciones. Poneos el cinturón. 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 Marcando un capitán Eh, estoy viendo un arma fija Acabo de ver a uno con su... Me dirijo a la ubicación Buscaré una buena ubicación Objetivo marcado Sí, objetivo marcado Mierda, necesito un equipo de ubicación Allí, donde el contenedor de comida Listos, cuando quieras Le he dado No, coche a ti, antes de que te vea Sin embargo, creo que va a poder madres Voy a ponerme en posición Necesito una ubicación mejor Recibido, me dirijo hacia allá Ya tengo un objetivo Objetivo señalado ¿Cuál te fijas? Repito, sin objetivo Eliminado Veo un francotirador Lo más probable es que en una operación de este calibre Las celdas se desbloqueen si se va a la corriente ¿Destruimos el generador? Primero hay que encontrarlo Vamos Eh, estoy viendo un arma fija Adiós, alarma Adiós, alarma Adiós, alarma Adiós Adiós, alarma Adiós, alarma Adiós Veo a un objetivo que lleva subfusiles Bien, sigamos 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 Bien, sigamos